Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Jessica Gaviria Para los que son primera vez, bienvenidos No olvides suscribirte para que seas el primero en ver mis proyectos Y no olvides darme dedito arriba porque de esa manera vamos a crecer Y yo voy a poderles traer muchos más contenidos Hoy les tengo como hacer pantalla para lámpara No sé si pueden ver esta pantalla La hice así desde cero Si tú quieres ver cómo hice esa, quédate aquí y empezamos Todos los materiales que yo usé son para dos pantallas Vamos a necesitar 6 cuadros de 8x10 Estos plastiquitos vamos a cortarlo más o menos por la mitad O dependiendo del tamaño que tú quieras que sea el anchor de tu pantalla Este plástico que uno pone en el baño para no resbalarse Tijeras, pegamento gorila o el pegamento E6000 Toallitas, silicona y estos diamantitos que los puedes conseguir en el Dollar Tree La mayoría de materiales las conseguí en el Dollar Todos los materiales te voy a dejar en la cajita de descripción y donde conseguirlas Aquí lo que estoy haciendo es sacar los ganchitos que sujeta la parte de detrás de los marcos Solo vamos a necesitar el marco y el vidrio Estoy colocando E6000 en los filos de adentro Y también voy a colocar silicona caliente para que tenga pegado y podamos seguir haciendo el proyecto Acá voy a limpiar un poco que se me salió la silicona Con cuidado, no vayas a aplastar mucho el vidrio porque se te puede romper Es muy delgado Vamos a hacer lo mismo en los 4 marcos Acuérdate que vamos a necesitar 6 Vamos a necesitar 6 marcos de estos Pero vamos a usar 4 marcos Y después 2 vidrios nada más Tú vas a ir viendo en donde Acá voy a limpiar el pegamento para que no tengamos problemas después Y aquí estoy midiendo el anchor de mis pantallas Yo más o menos calculé para poder usar los palitos que me alcancen para las dos pantallas Usé como la mitad Y así poder usar la otra mitad para la otra pantalla Vamos a necesitar 4 palitos en cada pantalla Y aquí con mi bling bling Que ya saben que Jessica Gaviria pone bling bling a todos sus proyectos Vamos a colocarlo en los palitos Yo no pinté porque es transparente entonces no se ve mal Si tú conseguiste los palitos de madera Te recomiendo que pintes el color que vaya a ser tu pantalla Con cuidado colocamos la silicona Y voy a empezar a colocar solo en la parte de la mitad Y voy a ir cerrando Así como si fuera un tipo cierre Vamos a ir colocando en la mitad Con cuidado no te vayas a quemar Y así voy a hacer los 8 palitos Con la ayuda del pegamento E6000 y la silicona caliente Vamos a empezar a pegar sus palitos en las esquinas Totalmente pegado al marco Vamos a tenerlo ahí más o menos unos segundos para que pegue Aquí yo puse el otro marco para ver cómo está quedando Entonces lo saqué Al ver que ya está quedando como yo quiero Y del anchor que yo quiero Yo en mi sala tengo una chimenea de espejo Y si tú ves esos diamantitos Voy a usar una copia de diamantitos que yo ya tenía anteriormente Antes de pegar yo sí les recomiendo que solo coloquen por encima Para ver cómo les está gustando Entonces yo decidí ponerlos poquitos Acá estoy pegando E6000 en los filos Para poder poner la tapa encima Y solo colocarle silicona en la parte redonda de abajo de los palitos Y los diamantitos pegué solo con E6000 Aquí vamos a usar solo el espejo de uno de los marcos Voy a colocar un poco de silicona para que no se me mueva mucho Y calculando más o menos de qué porte tú quieres que quede la pantalla en tu lámpara Tú vas a ver después a qué me estoy refiriendo Acá si ves que estoy colocando la silicona solo en la parte redonda de allá No estoy poniendo en la mitad Porque yo ya puse el E6000 para que quede en la mitad Yo estaba subiendo por mis gradas Y me encontré con estos cadenitas de diamante que tenía en mi arbolito Y los saqué Los saqué porque los quiero poner en mis pantallas Aquí con la argollita y con la ayuda de silicona caliente Voy a colocar ahí, en ese piquito de ahí Colocamos silicona caliente Colocamos la argolla y más silicona para que le pegue Así voy a ir haciendo todos esos Uno arriba, uno abajo Es como no está en línea recta Va a caer bien bonito Voy a hacer en ese lado y en el otro lado Después de haber dado la vuelta a la pantalla Vamos a colocar en el otro lado Si te fijas es en el lado más pequeño Porque ese lado va a ir hacia abajo Acá vamos a cortar el plástico que pone en una ducha para no resbalarse Vamos a medir el tamaño del cuadrado Y con las gemas Porque las gemas tienen diferentes tamaños Dependiendo de donde lo consigas Yo lo conseguí en Walmart Y me viene como un... Es mucho, unas tarrinitas, unos plásticos De gemas diferentes tamaños Puse los grandes en los cositos grandes Y los pequeñitos ahí En los filitos Vamos a poner el filo hacia adentro No vamos a poner hacia afuera No Queremos eso hacia adentro Para que no se vea feo Con la ayuda de la silicona Vamos a colocar un poco en las partes de arriba Y vamos a sujetarle así Lo tienes ahí un buen rato Para que no se te despegue Y si ves aquí por adentro Quedan así las partes de adentro que metimos Entonces vamos a colocar silicona Para que no se esté saliendo Y te preguntarás ¿Por qué Jessica puso un espejo adentro de la pantalla? Aquí yo te voy a explicar el por qué Aquí yo saqué de las pantallas Que me vinieron en unas lámparas Saqué esta cosita de metal Y la forré con esta cadenita Que las consigues en el dólar o en Walmart Voy a colocar pegamento E6000 En el círculo de adentro Porque vamos a colocar en el pico de la lámpara Y eso es para que cuando pongamos la pantalla No se mueva No se vaya de lado Vamos a colocar E6000 En la parte de arriba Bastante Sé generoso Porque ahí va a ir la pantalla Con cuidado Y calculando el centro Vamos a colocar la pantalla Y esa es la función del vidrio Acá yo voy a colocar espejitos Que me sobraron de un proyecto anterior que hice No sé si viste el video Así que te recomiendo que vayas y veas Estos espejitos los conseguí en Amazon Vamos a colocarlo con la ayuda de silicona caliente A última hora decidí en colocar los espejos Porque no me gustaba que el marco se me estaba rayando Como son marcos del dólar Entonces hay que improvisar y decorarlos Con cuidado sacamos los plásticos que protegen el espejo Si te gustó No olvides suscribirte Dame dedito arriba Compártelo Y prende tu campanita Para que seas el primero en ver todos mis proyectos Este es el resultado final Espero lo disfrutes Y lo trates Yo hice esa pantalla Para mi lámpara Que también la hice Ese va a ser el próximo proyecto De cómo hacer una lámpara Así que no te puedes perder Mi próximo proyecto Te veo en la próxima Cuídate Bye bye